Quiero denunciar al presidente por haber dejado sin ingresos a tantos corruptos y habernos devuelto la autoestima. Y estar desterrando la irresponsable práctica de aquellos que no afiliaban a sus trabajadores. Ni pagaban impuestos al Estado. Quiero denunciar al presidente por habernos devuelto la dignidad al no renovar el compromiso con una base militar extranjera. Y defender con hidalguía nuestro suelo soberano. Que el ciudadano sea el que mande nuestra democracia. Para eso hay que hacer cambios profundos. Reformar la ley de elecciones. Reformar la ley de partidos. Democratizar e independizar los tribunales. Y reformar el Congreso Nacional. Yo, que durante muchos años fui crítico del gobierno de Correa. Hoy coincido en varias cosas con su pensamiento y con su norte. Una de ellas es, por ejemplo, que él ha sido víctima de una persecución tenaz. En donde no se han respetado el debido proceso. En donde no se ha considerado los derechos que él tiene. Como ciudadano y donde se han conseguido sentencias a mi juicio políticas y no jurídicas. En donde sin tener prueba alguna ha sido condenado. Por eso yo tengo que rebelarme, porque como mazón que soy y como libre pensador, debo yo defender la justicia. Quiero denunciar al presidente de ser el que más ha llevado en la historia de nuestra patria. El que más ha llevado esperanza a los olvidados. El que más ha llevado progreso. Con miles de kilómetros de carreteras. Hasta donde antes solo transitaba el abandono. Acuso a Rafael Correa y a todo su gobierno de revolución ciudadana de construir puentes que cada día nos unen más. Lo acuso de haber llevado desarrollo a los pueblos que siempre se negó todo. Quiero denunciar al presidente por haber dejado sin ingresos a tantos corruptos y habernos devuelto la autoestima. Y estar desterrando la irresponsable práctica de aquellos que no afiliaban a sus trabajadores. Ni pagaban impuestos al Estado. Quiero denunciar al presidente por habernos devuelto la dignidad al no renovar el compromiso con una base militar extranjera. Y defender con hidalguía nuestro suelo soberano. Lo responsabilizo de haber entregado más viviendas que todos los gobiernos anteriores juntos. Y darnos un lugar digno para crecer como familia. Lo acuso de haber ahorrado a Ecuador 7 mil millones de dólares en intereses. Al haber renegociado con éxito una deuda inmoral. Y haber hecho historia ante el mundo como un país que con valentía enfrenta las ilegítimas presiones internacionales. Yo quiero acusar a nuestro mandatario de ser el responsable de que la mujer haya por fin conseguido un espacio equitativo en los procesos electorales. Y quiero acusarlo con total seguridad de que estamos recibiendo lo que los ecuatorianos nos merecemos. Una seguridad social de primer nivel. Presidente, a la distancia lo denuncio de ser el único mandatario. Que volvió a visibilizar a los migrantes. Devolviéndonos el derecho de elegir. Y ser elegidos. Devolviéndonos también la esperanza de regresar a nuestra patria. Es hora de denunciar al presidente por hacer realidad tantos sueños. Por crear esperanza. Por fabricar futuro. Yo quiero señalar al presidente como responsable de que nuestra minería y petróleo sean nuevamente nuestras. Y hayan recuperado su verdadero valor. Valor que ahora sí sirve para devolver con justicia en obra a las comunidades. Que siempre estuvieron abandonadas. Lo acuso de luchar por los derechos de la naturaleza. Llevando a Ecuador a ser líder mundial en conservación. Un país que ama la vida. Quiero señalarle por habernos devuelto la dignidad y los derechos de las trabajadoras domésticas. Terminando con las injustas prácticas de explotación laboral. Que no todos compartimos. Lo acuso de estar curando al más grave de todos los enfermos. El sistema de salud del país. Devolviendo lo más esencial para el ser humano. El ser tratado precisamente como humano. Le responsabilizo de robarnos del miedo al no usar el 30S como escudo. Y más bien ser usted el escudo para defender la democracia. Presidente, los ecuatorianos sí queremos ser informados con frecuencia. Lo que no queremos es que se utilicen las frecuencias de los ecuatorianos para ser desinformados. Presidente, queremos que lo juzgue la historia como se lo merece. No queremos que quienes juzguen su papel en esta revolución sean precisamente los que usan el papel para difamarlo. Lo responsabilizo, presidente, de quitarnos la venda de los ojos. Para que podamos ver con hechos que antes no se hacía nada. Para que podamos mirar que la patria está volviendo. Presidente, le exigimos que continúe así. Rafael para tu pueblo. Y más correa para los corruptos. Porque si algo te has robado, es el corazón de los ciudadanos de la patria.